No, allá arriba, arriba Por aquí Sí, por ahí, por ahí Arriba lo hacemos Por los camines de calle de Siloé Por ahí se paran un ratico para que observen a la derecha hacia arriba A la derecha y hacia arriba Bueno, entonces descubran allí Cuenten Hola Son casas de 4 y 5 pisos Cuenten allí a ver cuáles no tienen columnas Columnas Quiero decir, con la señora Malurra Trató que lo sirven con el tratamiento de medicina naturaliana Quiero decir, con la señora Malurra Quiero decir, con la señora Malurra